El actor mexicano salió este jueves de la Casa de los Famosos por la Puerta Grande convertido en su séptimo finalista. La estadía de Paulo Quevedo en la Casa de los Famosos llegó anoche a su fin. El actor mexicano abandonó la casa convertido en el séptimo finalista de la cuarta temporada del exitoso Biaudicio de Telemundo tras ser el menos votado por el público. No voy a mentir, si tengo un poquito de tristeza después de tanto tiempo, tanto aspirar llegar un poquito más a la final, pero me siento liberado, me siento contento con lo que hice, me siento muy feliz de lo que coseché, de cómo me llegaron a conocer y yo creo que es el ingrediente más importante que me llevo, dijo a pocos minutos de su salida de la casa más famosa de la televisión hispana. Me quedo con tanto aprendizaje personal, con tanto aprendizaje de mis compañeros y todas esas cositas las implemento a mi cotidianidad, a mi persona porque yo siempre estoy en una búsqueda para ser mejor ser humano cada día, agregó el intérprete de 50 años. Mira su álbum de fotos más personal, felizmente enamorado. El actor mexicano, quien ha participado en diferentes telenovelas de Telemundo, lleva aproximadamente dos décadas de relación con la exconductora de Telemundo Deportes Rosina Grosso. A mí me encanta esa pareja porque ella lo comprende, ella es su fan número un pero a la vez lo mantiene súper humilde. Lo regaña cuando lo tiene que regañar y también ella es de un temperamento súper fuerte y entonces como que los dos ahí se entienden, dijo a Pipo en español la prima de Paulo, la actriz y conductora mexicana, Paola Pedrosa. Su mejor papel el ya ex habitante de la casa más famosa de la televisión hispana y su esposa se convirtieron en padres en agosto de 2021 con el nacimiento de su hijo Dylan. Papá entregado. Es un gran papá, a él le tocó cuidar a su hijo desde muy chiquito todo el día porque Rosina conduce y a veces de noche. Entonces es un gran papá que ha estado al pendiente de su hijo, que ha estado cuidándolo desde recién nacido de una manera impresionante. Cuenta la prima del actor sobre su faceta como papá, papá e hijo. Aunque es muy reservado con su vida privada, Paulo ha compartido a través de las redes sociales algunas imágenes en las que presume de la compañía de su hijo. Hermosa familia. Paulo, Rosina y el pequeño Dylan forman una hermosa familia de tres. Con la salida de Paulo, ya solo quedan seis famosos en el camino hacia el codiciado primer lugar de la casa de los famosos cuatro. Maripili, Lupillo, Rome, Aleska, Alana y Geraldine Bazán. Uno de ellos abandonará el domingo la casa, por lo que no llegará a la gran final de lunes. La casa de los famosos se transmite a las siete de la tarde, hora del este, por Telemundo. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.